Bacha Martínez, nos mandamos bien bendito Señoras, acabadito de bajar de la tarima El cantante de los raperos aquí Con todo el mundo queriéndose tomar fotos contigo Vaquero, ¿cómo te sentiste en escena? Bien, bien, de verdad que me sentí bastante cómodo Fue maravilloso lo que sucedió esta noche Cada una de las personas que están aquí Vimos cómo se pararon de sus sillas Y se acercaron al escenario Y cantaron cada una de las canciones Yo estoy feliz Y no tengo con qué pagarle todo lo que me han brindado esta noche Bueno, de verdad que es un tremendo repertorio Que te ha llevado a tener tantos éxitos Cuéntanos de la gira por Estados Unidos Que te fue súper bien Sí, fuimos a los Estados Unidos Realmente a recibir reconocimiento La parada de Parso que fue dedicada a mi pueblo San Pedro de Macorís Me reconocieron allí como artista masculino del año 2012 En Manhattan también Donde estuve desfilando con la carroza de la Mega Y fue algo bastante chévere Geneke que también me tomó en cuenta Para alguna de sus actividades privadas Para que yo fuera parte de los artistas Que fueron a presenciar los que iban a hacer otros Yo me siento bastante feliz Con lo que está pasando los Estados Unidos Con esta canción de Échale Agua Ahora sí pronto vamos ya de gira formal Pero estamos esperando el visado de trabajo Porque tenemos visa pero no de trabajo Cuando nos la faciliten a mí y a mi equipo Estaremos por todos los Estados Unidos Agotando un sinnúmero de presentaciones Cuéntame con Marta Heredia, tu relación Estoy feliz, la relación de Marta y Manuel es excelente Lo he manifestado a través de mis redes sociales Que estoy muy enamorado de la ciudad de ella Y me siento contento y feliz Mi corazón está ocupado en este momento Y es para bien Porque solamente Tengo ojos para mis hijos Enseñó la música, el público Y Marta Perfecto, pues muchísimas gracias Y nada, descansar Porque mañana tienes más trabajo Eso es así, mañana estaré en San Pedro de Macorí Y en Talanquera Y en Talanquera Madure Y en Talanquera Y en Talanquera Y en Talanquera Y en Talanquera